Música Buenas tardes queridos amigos, bienvenidos nuevamente al curso virtual de infectología pediátrica. Hoy es un día muy importante para nosotros porque culminamos la última sesión, el último módulo y la tercera sesión de este módulo de enfermedades febriles en pediatría. Para nosotros ha sido un gusto y estamos muy contentos de haber contado con vuestra participación. Como sabemos esta transmisión es en vivo, en esta sesión le rogamos por favor conectarse a través del chat para absorber sus interrogantes con los expertos que nos acompañan durante esta tarde. Vamos a mostrar la plataforma como en todas las sesiones en donde podemos observar, como bien ustedes saben, la parte de clases, la videoteca y también ha habido mucha participación en el foro. Abriremos en un momento el foro con la pregunta que se dejó la semana anterior, que es la siguiente. ¿Por qué cree usted que es importante tener una aproximación o una certeza diagnóstica ante un niño con exantema febril? Tenemos por acá la respuesta de la doctora Marlene Montoya, dice que es importante para la notificación y vigilancia epidemiológica de un probable brote de alguna enfermedad con exantema y fiebre por el riesgo para contactos, sobre todo de inmunos suprimidos, para tratamiento específico y para evitar las complicaciones. Ejemplo en Kawasaki. Muy bien, doctora. Tenemos por acá la participación de la doctora Nancy Swen. Es muy importante porque son muy diversas las causas que la determinan. Existiendo enfermedades de notificación inmediata que requieren efectuar cercos epidemiológicos como sarampión, rubiola, brindar tratamiento oportuno, evitar secuelas y muertes, meningocosemias, Kawasaki, calmar a los padres y brindar el mejor tratamiento posible. Excelente respuesta. Acá el doctor Eduard Ramírez. Importante porque existen enfermedades que cursan con exantemas que ameritan notificación epidemiológica, además de enfermedades que pueden causar secuelas graves hasta llevar a muerte del paciente, motivo por lo que debemos tener una aproximación diagnóstica lo más pronto posible. Muy buena la respuesta. Y como vemos, pues ha habido una participación muy grande de todos los inscritos en este curso. Para nosotros eso es muy gratificante. Hoy día, pues vamos a ir a la última sesión de este módulo de síndrome febriles en pediatría. Vamos a recibir al doctor Jorge Candela Herrera, infectólogo pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño, conocido por todos nosotros del ámbito pediátrico y de la infectología pediátrica, excelente expositor. Se va a encargar del tema lactante febril sin foco evidente. Vamos a ir a un corte y regresamos con la exposición del doctor Candela. En pediatría, las enfermedades infecciosas son un motivo frecuente de consulta y de hospitalización. También de morbilidad y mortalidad. El porcentaje de mortalidad infantil en el Perú por esta causa ha venido subiendo en los últimos años. Muchas de estas enfermedades han incrementado su transmisión y algunas constituyen una amenaza que puede aparecer y convertirse en un gran problema para la salud pública. Ante esta problemática, la Sociedad Peruana de Pediatría, en acuerdo con Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social, ha programado del 15 de abril hasta el 1 de julio el curso virtual Infectología Pediátrica. Con el fin de capacitar a los pediatras, médicos generales y otros profesionales de la salud, a fin que conozcan la sintomatología, diagnóstico y manejo acertado de enfermedades frecuentes y de otras nuevas que afectan o pueden afectar a la población pediátrica en las diversas regiones de nuestro país. Este curso contará con la participación de distinguidos médicos especialistas y con la tutoría de la doctora Sara Vega, presidenta de la Sociedad Peruana de Pediatría, y la coordinación general de la doctora Huinta Silva. Los participantes del curso podrán interactuar con los expositores a través de sus preguntas y comentarios, utilizando el foro y el chat en vivo de la plataforma virtual, especialmente diseñada para este curso. Además, podrán tener a su disposición los materiales y el contenido de cada sesión, así como videos, noticias y el cronograma de sesiones a través de las diversas herramientas interactivas de dicha plataforma. Este curso se inicia el viernes 15 de abril a las 3 pm y será transmitido en vivo a través de la plataforma del curso de capacitación. No pierda esta oportunidad, inscríbase y participe llamando al 441 1570 o escribiendo a eventos arroba pediatriaperu.org Pase la voz, sea parte de este curso virtual de capacitación, válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar este último tema de este importante curso de infectología pediátrica. Como siempre, quiero declarar que no tengo conflicto de interés con el tema relacionado al cual vamos a conversar el día de hoy. El tema que vamos a conversar el día de hoy es el cómo abordar el manejo del lactante febril sin foco evidente. Vamos a hablar algunas definiciones, luego vamos a hablar sobre la evidencia disponible y vamos a terminar con aspectos prácticos y relacionados a las recomendaciones qué hacer cuando estamos frente a un lactante febril sin foco evidente. En primer lugar, en esta conferencia vamos a hablar del lactante aquel niño menor de 36 meses de edad previamente sano y que no tiene apariencia tóxica. Y que aquel lactante en el cual después de una historia clínica minuciosa y de un examen clínico apropiado, no logramos determinar cuál es la causa de la fiebre. Para esto es muy importante tener presente que cuando tenemos un lactante febril sin foco evidente, si bien es cierto, la etiología más frecuente son las infecciones virales y algunas veces la familia achaca esta fiebre a la erupción dentaria, debemos aclarar que la erupción dentaria rara vez es causa de fiebre. Y en todo caso, si lo fuera, usualmente es fiebre de grado bajo, o sea, no mayor de 38 grados de temperatura axilar. Como mencionamos, si bien es cierto, los cuadros virales son la etiología más frecuente de la fiebre en los lactantes, también es importante recordar que un porcentaje significativo de estos pacientes pueden tener una infección bacteriana oculta que puede llegar a ser severa si no la diagnosticamos a tiempo. O pueden ser portadores de una condición conocida como bacteremia oculta. Bacteremia oculta es aquel lactante febril que no luce tóxico en el cual no hay un foco evidente que nos diga dónde está localizada la infección. Pero ¿qué se ha observado? Que un pequeño porcentaje de estos pacientes pueden evolucionar a una meningitis como nosotros sabemos es una infección bacteriana seria que puede dejar secuelas y puede ser causa de muerte. Al final, el tiempo es lo que nos va a llevar a ayudar al diagnóstico, pero si dejamos pasar mucho tiempo puede ser demasiado tarde para nuestro paciente. Por lo tanto, el objetivo de esta conferencia es tratar de darle algunos tips que nosotros debemos tener presentes para identificar a aquel paciente con riesgo de infección bacteriana severa que amerita un estudio diagnóstico laboratorial temprano para poder determinar si está en riesgo de infección bacteriana severa, tomar muestras de cultivos e iniciar una terapia empírica hasta la obtención de los resultados del cultivo. ¿Y por qué es muy importante poder establecer una estrategia apropiada y racional? Para evitar los efectos adversos asociados a las pruebas de laboratorio innecesarias, a los tratamientos antibióticos de amplio espectro innecesarios y evitar las hospitalizaciones también innecesarias en aquel grupo de pacientes. Entonces, lo primero que vamos a definir es ¿a qué vamos a llamar un lactante febril sin apariencia tóxica? En los años 80 se publicó el score de la escala de Yale, que era para evaluar severidad de enfermedad en el lactante febril. Esta escala evalúa cinco parámetros. La calidad del llanto, la respuesta al estímulo parental, la variación de la conciencia, el color de la piel, el estado de hidratación y la sociabilización del niño. Entonces, basados en estos cinco parámetros, se evaluaron puntajes y se evaluó el score. ¿Y qué es lo que se encontró? Que aquellos niños que tenían un puntaje menor o igual a 7 podrían ser considerados niños que no lucen tóxicos. Conforme aumentaba el porcentaje de esta escala, la probabilidad de severidad de enfermedad en el lactante febril al final del estudio diagnóstico se iba incrementando. Por lo tanto, para fines de esta conferencia, vamos a considerar que el lactante no luce tóxico si a la hora que nosotros aplicamos la escala de Yale, el score es menor o igual a 7. En los lactantes más pequeños, menores de 90 días, ya se ha demostrado que solo por parámetros clínicos es difícil poder establecer si el niño tiene riesgo de ser portador de una infección bacteriana severa, oculta. De ahí que se han diseñado diferentes tipos de scores clínicos y laboratoriales que traten de poder estratificar aquellos lactantes febriles sin foco evidente que tienen un bajo riesgo de infección bacteriana severa, oculta. Y así tenemos la escala de Boston, de Philadelphia y la de Rochester. La más conocida y la más usada es la escala de Rochester, en la cual usualmente se aplica a niños menores de 60 días de edad y con temperaturas mayores de 38 grados centígrados y los cuales, basados en la escala de Yale, no lucen tóxicos. Esta escala combina parámetros clínicos como es la escala de Yale con parámetros laboratoriales. Se considera que el niño tiene bajo riesgo de infección bacteriana severa si a la hora que le realizamos un hemograma el recuento de leucocitos está entre 5.000 y 15.000 en el examen de orina no hay leucocituria en esta escala no incluye la necesidad de un estudio de líquido cefalo-raquidio si el paciente tiene diarrea tendría un recuento de leucocitos menor de 5 y radiografía de tórax solamente se realizará en el caso que hay una sospecha clínica por la presencia de alguna manifestación respiratoria que sugiera que sea apropiado realizar este estudio. Básicamente estas escalas son útiles para definir población de bajo riesgo. Aquel lactante febril menor a 90 días que cumple los criterios de estas escalas es considerado un lactante febril sin foco evidente de bajo riesgo de infección bacteriana severa. Y acá quiero anotar que indica bajo riesgo no estamos hablando que no tiene riesgo de infección bacteriana severa. Por lo tanto nos ayuda a establecer un bajo riesgo pero no nos descarta que el paciente pueda tener una infección bacteriana oculta. El otro aspecto para definir es bacteremia oculta. Como habíamos conversado vamos a llamar bacteremia oculta aquel lactante febril menor de 36 meses de edad que no luce tóxico, que tiene fiebre y cuando se le toma un hemocultivo se ahila un patógeno. Esta condición tenía una prevalencia de aproximadamente el 5% en la era pre vacunas conjugadas. Estamos hablando de la vacuna con tremor de influenza tipo B y la vacuna neumococo. Y el riesgo de evolucionar a meningitis de estos pacientes con bacteremia oculta tenía relación con la etiología. Se observó que la causa más frecuente de bacteriemia oculta era neumococo. En segundo lugar hemófilus y en tercer lugar meningococo. Pero el riesgo de evolucionar a meningitis era mayor si la etiología era meningocócica o era por hemófilus influenza tipo B y era menor si era la etiología por neumococo. ¿Cuáles fueron los predictores de bacteremia oculta en la era pre antibiótica para lactantes de 3 a 36 meses de edad? Tener una temperatura rectal mayor o igual a 39 grados y tener un hemograma con más de 15.000 leucocitos o más de 10.000 polimorfos nucleares. Se encontró que el valor predictivo positivo era bajo era 14% pero la sensibilidad era 80%. Por lo tanto en la era prevacunal este era el predictor que se usaba para definir aquel paciente que tenía riesgo de bacteremia oculta. Como mencionamos el riesgo de evolucionar a meningitis en los lactantes con bacteremia oculta estaba relacionado a la etiología. Si bien es cierto el 80% de las causas de bacteremia oculta era por neumococo si era por hemófilus tipo B o por meningococo el riesgo de que evolucionen a meningitis era mucho mayor. De ahí que se establecieron diferentes estrategias para tratar de reducir el riesgo de meningitis en estos lactantes con bacteremia oculta. ¿Qué se observó? Que si los pacientes eran solamente observados y no eran tratados con antibióticos el riesgo de estos lactantes con bacteremia oculta de hacer meningitis era de cerca del 9%. Si se les daba tratamiento por vía oral el riesgo no disminuía significativamente pero si eran tratados con cestriaxona por vía intramuscular y reevaluados a las 24 horas se reducía el riesgo a un 0.3%. Por lo tanto, estos datos fueron los que llevaron a la recomendación en la era prevacunas conjugadas de que todo lactante febril de 3 a 36 meses de edad con temperatura mayor o igual a 39 grados y más de 15.000 leucocitos por milímetro cúbico se le debería realizar un hemocultivo estamos hablando de lactante febril que no luce tóxico y se les indicaría cestriaxona 50 miligramos por kilo por vía intramuscular ambulatoriamente y se le debería reevaluar a las 24 horas en los cuales ya contaríamos con resultados de la observación del cultivo a las 24 horas. Esta recomendación se observó que redujo el riesgo de meningitis en un 75% lo cual se consideró significativo pero hay que considerar que el número necesario a tratar era del 17%. Si bien es cierto el NNT era alto estamos hablando de reducir el riesgo de una infección bacteriana severa como es la meningitis. ¿Cuál ha sido el impacto de las vacunas conjugadas en la reducción del riesgo de bacteriemia oculta? Como nosotros sabemos desde la introducción de la vacuna conjugada contra hemofluencia tipo B y de las vacunas conjugadas contra neumococos tanto la 7 valente como la 13 valente se ha observado una reducción en la prevalencia de enfermedad invasiva de un 70-90%. Actualmente se considera que en la era de las vacunas conjugadas la prevalencia de bacteriemia oculta es menor del 1%. Incluso si las poblaciones tienen una cobertura vacunal mayor del 85% se estima que la prevalencia es menor del 0.5%. Otro aspecto a considerar en esta era en la cual la bacteremia por neumococos se ha reducido significativamente es que la utilidad de la leucocitosis como predictor de bacteremia oculta ya no es tan importante. ¿Por qué? Porque el neumococo es aquel que produce una mayor leucocitosis como respuesta a la enfermedad invasiva. Otras bacterias como hemofilus y meningococo producen menos leucocitosis. Por lo tanto, este predictor en la era en la cual la bacteremia oculta por neumococo es menor del 0.5% ya deja de ser tener la utilidad que la tuvo anteriormente. El otro aspecto importante es que ya debido al efecto rebaño que se ha demostrado con las vacunas conjugadas en poblaciones con altas coberturas vacunales se estima que si tenemos un lactante que tiene sus tres dosis de vacuna conjugada con tremofilus y neumococo realmente la probabilidad de bacterias ocultas es muy baja por lo cuanto se le considera de bajo riesgo de bacteremia oculta. Incluso en aquellos países en los cuales se recomiendan dos dosis de vacuna conjugada contra neumococo también se considera que pertenecerían a la población de bajo riesgo de bacteremia oculta. Por lo tanto en la era pre-vacunal vacunas conjugadas en las cuales la prevalencia de bacteremia oculta por neumococo era mayor del 1.5% si se consideraba que era costo efectivo que si el lactante tenía temperatura mayor de 39 grados hacerle un hemograma y si el hemograma tenía mayor de 15.000 leucocitos tomarle un hemocultivo e iniciar tratamiento empírico con ceftraxona intramuscular y revaluarlo a las 24 horas. Pero en esta era de las vacunas conjugadas en las cuales la prevalencia de bacteremia oculta por neumococo ha disminuido a menos del 0.5% esta estrategia ya no es costo efectiva y estaríamos sobretratando un número importante de pacientes. Por lo tanto en esta era de las vacunas conjugadas se considera que la historia clínica el examen clínico y el juicio clínico son más útiles y costo efectivos que tomar un hemograma y dar tratamiento inquírico con ceftraxona por vía intramuscular y revaluar a las 24 horas. Estamos hablando para aquellos lactantes febriles que no lucen tóxicos y que tienen más de 3 meses de edad. Otro aspecto importante en la era de las vacunas conjugadas es que se ha visto que la infección bacteriana oculta más frecuente en el lactante febril sin foco aparente es infección urinaria. Y hay estudios que han demostrado que el riesgo de infección urinaria se incrementa con la temperatura. Es mayor si la temperatura es mayor o igual a 39 grados. Es mayor en niñas menores de 2 años de edad y en niños menores de 1 año si no son circuncidados y menores de 6 meses si son niños circuncidados. Nosotros sabemos que la circuncisión reduce el riesgo de infección urinaria en los varoncitos. Por lo tanto si tenemos que descartar una infección urinaria en una infección oculta en un lactante febril en la era post-vacunal lo primero que deberíamos descartar es infección urinaria. El otro aspecto importante es que se ha observado que hay un grupo de lactantes febriles sin foco evidente que no lucen tóxicos y en los cuales se le toma una radiografía y se encuentra una neumonía. ¿Qué es lo que se ha visto? Que no es recomendable rutinariamente solicitar una radiografía a un lactante febril sin foco evidente. Pero si en nuestra apreciación clínica tiene alguna manifestación respiratoria como puede ser taquimia acá es muy importante la recomendación que la frecuencia respiratoria debe contarse en un minuto. Si el paciente tiene taquimia o tiene una saturación menor o igual al 95% o tiene una temperatura mayor o igual a 39 grados y se le realizó un hemograma por una decisión clínica y los leucocitos son más de 20.000 sí es recomendable hacer una radiografía de toras porque se ha visto que en este grupo de pacientes uno puede encontrar en un 10 a 30% una radiografía de toras anormal con imágenes sugestivas de neumonía. Ahora, esto no implica que sean neumonía bacteriana podrían ser también virales eso es importante a tener en consideración. El otro aspecto importante es la utilidad de los mediadores inflamatorios que se ha visto que para la evaluación del lactate febril sin foco evidente la proteína C-reactiva y la procacitonina tienen una utilidad comparable como predictores de infección bacteriana severa. Algunos estudios encuentran que valores mayores de 80 miligramos por litro de proteína C-reactiva o más de 2 nanogramos por mililitro de procacitonina tendrían una alta especificidad para infección bacteriana severa. Pero más útil que su valor predictivo positivo es su valor predictivo negativo. Debemos considerar que si tenemos una proteína C-reactiva baja y una procacitonina menor de 0.5 nanogramos por mililitro la probabilidad que este paciente tenga una infección bacteriana severa es baja. Y basado en esto se ha elaborado el LabScore que trata de predecir infección bacteriana severa en el lactante febril sin foco evidente. Y usa como parámetros la procacitonina la proteína C-reactiva y la presencia de alteraciones en el examen de orina ya sea de esterasa leucocitaria o presencia de nitritos. Y como podemos observar si bien es cierto la sensibilidad es mayor del 70% la mayor utilidad está en su valor predictivo negativo. El valor predictivo negativo de este score si es que no tiene un score mayor o igual a 3 es alto. O sea más me ayuda si yo tengo un score menor de 3 para predecir que el paciente tiene bajo riesgo de infección bacteriana severa que si el score es mayor o igual a 3 porque el valor predictivo positivo como ustedes pueden observar llega en el mejor de los casos al 70 a 60%. Entonces recordemos que estos scores clínicos son más útiles para predecir bajo riesgo si no cumplen los criterios que para asegurar que el paciente tiene una infección bacteriana severa. El otro aspecto que ha cambiado en los últimos años es el hemocultivo. Actualmente contamos con sistemas de monitoreo continuo que han reducido el tiempo de positividad de los cultivos. Con este sistema de monitorización continua ya podemos tener aislamiento de patógenos reconocibles en 15 horas. Tan es así que se ha observado que cuando el aislamiento demora más de 30 horas la probabilidad de que estemos aislando un contaminante es mayor. Y lo otro que se ha observado es que en esta etapa de la era de vacunas conjugadas en las cuales la prevalencia de bacteriemia oculta es menor del 1%. Si yo a un lactante febril sin foco evidente le tomo un hemocultivo es más probable que haile un contaminante a que haile un patógeno reconocible. Por lo tanto ¿qué es muy importante? Cuando tenemos el informe del hemocultivo y nos sugiere que hay vacilos gran positivos o son coco gran positivos o coagulasa negativos o el crecimiento es tardío lo más probable es que estemos aislando un contaminante y no un patógeno causante de una bacteriemia oculta o de una infección bacteriana severa que no la estamos detectando clínicamente. Basado en esta evidencia que les he presentado ¿qué recomendaciones podríamos hacer para la práctica diaria? Si tenemos un recién nacido de 0 a 28 días con una temperatura mayor o igual a 38 grados independiente de su apariencia clínica debemos reconocer que estos pacientes tienen un alto riesgo de tener una infección bacteriana oculta. Por lo tanto hay que hospitalizar a los pacientes hay que realizarles su hemograma su reactante de fase aguda su examen de orina y debemos solicitarles cultivos de sangre de orina y licocéfalo ranquídeos. Solicitaríamos una radiografía de tórax si el paciente tuviera una manifestación respiratoria que nos sugiere que debería estar indicado. Deberíamos iniciar una terapia antimicrobiana empírica de amplio espectro para cubrir los agentes patógenos que con más frecuencia producen infecciones en este grupo etario que son los gran negativos como E. coli y el estetococó del grupo B y como todos sabemos la terapia empírica inicial recomendada es ampicilina magenta micina o ampicilina más cefotaxima. Ampicilina ¿por qué? Porque es importante cubrir listeria monocitógenas. ¿Cuál sería la recomendación en este lactante de 0 a 28 días con temperatura listeria monocitógenas? ¿Cuándo deberíamos considerar asociar aciclovir? Por el riesgo de una infección por herpes simple tipo 2 ya sea enfermedad diseminada o meningoencefalitis. No deberíamos sugerir el tratamiento rutinario con aciclovir en los recién nacidos. Es importante tomar si sospechamos que el paciente pueda tener riesgo de infección por herpes debemos tomar muestras de reacción de cadena polimerasa para virus de herpes simple ya sea en las lesiones de piel en las lesiones de mucosas o en el líquido céfalo en raquídeo. Por lo tanto deberíamos iniciar terapia empírica con aciclovir a 60 miligramos por kilo día endovenoso dividido entre dosis si es que este paciente si este lactante fibril menor de 28 días de edad comienza a presentar letargia al examen clínico observamos vesículas mucocutáneas el paciente convulsiona en el líquido céfalo requiere encontramos pleocitosis si hay un aumento de transaminasas si a las 24 horas los cultivos bacterianos son negativos incluso pasadas las 48 horas o si hay antecedentes maternos de herpes genital entonces estas son consideraciones que debemos tener presentes en aquel recién nacido febril para decidir si vamos a iniciar terapia empírica con aciclobe ¿en qué situación si tenemos un lactante fibril de 29 a 90 días con apariencia de toxicidad o signos vitales inestables? acá también creo que todos estamos de acuerdo que el paciente debe hospitalizarse de emergencia se debe hacer la evaluación como en el caso inicial se tomará una placa de toras cuando esté indicado y deberíamos iniciar también terapia empírica de amplio espectro recordemos que los lactantes entre 29 días y 90 días tienen algunas características de neonato y algunas características de lactante por lo tanto pueden imbrincarse los agentes patógenos sobre todo si el lactante tiene menos de 60 días de edad si es que este lactante encontramos velocitosis en el líquido céfalo requido deberíamos asociar vancomicina por la posibilidad de una meningitis por nemococo resistente a las céfalosporinas y si es un lactante menor de 60 días deberíamos asociar a las cefotaximo ceftraxona ampicilina porque todavía en este grupo etario de menor de 60 días podemos encontrar infecciones por listeria monocitógenes si tenemos un lactante de 29 a 60 días febril y sin apariencia tóxica debemos solicitar una evaluación en emergencia igual la recomendación es una evaluación con su hemograma su irritante fase aguda y su examen de orina y cultivos de sangre orina y líquido cefalo requido radiografía de tórax y está indicado si en la evaluación laboratorial encontráramos alguna alteración significativa que nos sugiera que el paciente no pertenece a la población de bajo riesgo de infección bacteriana severa este paciente debería ser hospitalizado y iniciar terapia empírica antibiótica inicial si no hay alteración en la evaluación laboratorial lo cual encajaría en un lactante febril de bajo riesgo una conducta puede ser observación y evaluarla las 24 horas con los resultados del cultivo la otra opción puede ser iniciar terapia empírica con sextraxona por vía intramuscular y reevaluarla las 24 horas ambulatoriamente con los resultados del cultivo acá quiero hacer hincapié que es muy importante si decidimos nosotros que le vamos a dar terapia empírica ambulatoria uno haber hecho pulsión lumbar y estudio de ericocéfalo requidio con cultivo y dos si vamos a iniciar la terapia antibiótica debemos explicarle al familiar que es importante que acuda a su control a las 24 horas pero si presentara notar en el niño algún signo de alarma debe acudir inmediatamente al servicio de emergencia si tenemos un lactante febril entre 60 a 90 días sin apariencia tóxica ya estamos hablando de un lactante menor que se está apareciendo más al lactante mayor de 90 días igual se recomienda evaluación en un servicio de emergencia en estos casos si algunos estudios consideran que no es indispensable hacer estudio de líquido cefalorraquidio pero en que condiciones si se recomienda que a este paciente se le tenga que hacer una punción lumbar y tomar muestra para citoquímico y cultivo de líquido cefalorraquidio si es que en el hemograma el paciente tiene menos de 5.000 leucocitos o más de 15.000 leucocitos por milímetro cúbico igual que en los casos anteriores solicitaríamos una radiografía de tórax si es que tuviera alguna manifestación respiratoria que nos haga sospechar que podría haber algún foco respiratorio y si hay alteración de laboratorio se recomienda hospitalizar y dar tratamiento empírico ahora si no hay alteración de laboratorio por lo tanto el paciente encaja en la población de bajo riesgo de infección bacteriana severa una opción es observar y controlar al paciente a las 24 horas con los resultados del cultivo la otra opción es iniciar tratamiento empírico con sextraxona 50 milímetros por kilo por vientre muscular y controlarlo ambulatoriamente a las 24 horas acá también es importante considerar que si se va a dar tratamiento empírico antimicrobiano ambulatorio a ese paciente si hay que hacer el estudio de líquido cefalorranquino porque no se nos vaya a pasar una meningitis y luego si ya le hacemos el cultivo después de 24 horas de antibiótico y nos sale negativo no sabemos si estamos a una infección bacteriana parcialmente tratada o estamos frente a una meningitis aséptica por un cuadro viral por lo tanto si yo voy a decidir dar tratamiento antimicrobiano empírico ambulatorio y lo voy a citar en 24 horas tengo que haberle hecho un estudio de líquido cefalorranquido y tomar muestra para cultivo estas son las tres posibilidades que podemos nosotros ver manejar en el paciente menor de 90 días febril sin foco aparente y que pertenece a la población de bajo riesgo de infección bacteriana severa la primera como mencionamos es tomarle todos los cultivos iniciar cobertura con ceftriaxona y citarlo en 24 horas para revaluar con cultivos la segunda opción es tomarle todos los cultivos y citarlo en 24 horas sin tratamiento antibiótico y la tercera opción sobre todo en niños entre 60 a 90 días es tomar exámenes cultivo de sangre y orina no líquido cefalorranquido salvo en las condiciones que hemos conversado y revaluarlo en 24 horas con los resultados de los cultivos hay que tener consideración que cuanto más pequeño es el lactante debemos ser menos conservadores ¿por qué? porque si se nos pasa una infección bacteriana severa como una meningitis las consecuencias pueden ser desastrosas para el paciente y para la familia por lo tanto eso queda a criterio del médico por eso que la mayoría de las guías dan las tres opciones ahora cuando tenemos un lactante febril sin foco evidente mayor de tres meses de edad con una temperatura mayor o igual a 39 grados centígrados y que no luce tóxico y que tiene sus inmunizaciones contra vacunas conjugadas completas estamos hablando de tres a dos dosis este lactante como hemos mencionado tiene un bajo riesgo de infección bacteriana severa y un bajo riesgo de bacteriemia oculta por lo tanto ¿cuál es la recomendación actual? infección urinaria sigue siendo la infección bacteriana más frecuente en este grupo etario por lo tanto deberíamos pedir un examen de orina y un urocultivo acá es muy importante recalcar que debemos pedir las dos pruebas examen de orina y urocultivo no solo examen de orina ¿por qué? porque hay pacientes con infección urinaria que inicialmente pueden tener un examen de orina aparentemente normal y si no le hemos tomado urocultivo se nos va a pasar el diagnóstico y el otro aspecto importante si tomamos urocultivo y no tomamos examen de orina de repente estamos cultivando una contaminación o una colonización y no una infección urinaria ¿ok? por lo tanto hay que tomar dos examen de orina y urocultivo ¿en quiénes deberíamos solicitar examen de orina y urocultivo? en aquellas niñas menores de 24 meses de edad en aquellos niños circuncidados menores de 6 meses de edad o niños no circuncidados menores de 12 meses de edad ¿ok? si el uroanálisis es anormal o sea si el examen de orina es anormal iniciamos terapia empírica para infección urinaria que puede ser por vía parenteral o puede ser por vía oral dependiendo el criterio el juicio clínico del paciente pero que es muy importante este paciente debe ser revaluado a las 24 a 48 horas con los resultados del urocultivo si la madre notara algún signo de alarma debe acudir inmediatamente al servicio de emergencia si tenemos un lactante mayor de 3 meses con temperatura mayor o igual a 39 grados centígrados que no tiene apariencia tóxica y que tiene sus vacunas incompletas en este grupo si la mayoría de las guías recomiendan seguir las recomendaciones de la era prevacunas conjugadas o sea a este lactante le vamos a pedir su examen de orina con su urocultivo y además un hemograma si el hemograma trae más de 15.000 leucocitos por milímetro cúbico le tomamos un hemocultivo y le iniciamos tratamiento empírico con ceftraxona por vía intramuscular y lo citamos a las 24 horas si el hemograma tiene más de 20.000 leucocitos el examen de orina es normal hay que descartar que no tenga una neumonía oculta entonces algunos autores recomiendan tomar una radiografía de tórax para descartar neumonía de cualquiera de las dos formas como tiene leucocitos más de 15.000 se toma el hemocultivo y se inicia terapia empírica con ceftraxona por vía intramuscular y el paciente es revaluado a las 24 horas con los resultados del hemocultivo y la observación si es que en el urocultivo ha habido aislamiento bacterial acá es muy importante recalcar la revaluación del paciente a las 24 a las 48 horas con los resultados de los cultivos si tenemos un lactante febril mayor de 3 meses de edad pero con una temperatura menor de 39 grados centígrados y que no tiene apariencia tóxica estos si son considerados definitivamente lactantes de bajo riesgo de infección bacteriana severa o de bacterium oculto por lo tanto en estos pacientes rutinariamente no se recomienda la realización de pruebas de laboratorio la recomendación básicamente es manejo de la fiebre con antipirético paracetamol que es el más seguro y observación por 24 a 48 horas el paciente debería ser revaluado a las 48 horas pero si presentara signo de alarmas debería acudir inmediatamente al servicio de emergencia acá es muy importante recalcar en la evaluación del paciente actualmente las evaluaciones las podemos hacer presencialmente el paciente acude a la revaluación a las 24 a 48 horas pero el seguimiento también se puede hacer por vía telefónica entonces es importante explicarle al familiar cuáles son los signos de alarma si el niño disminuye su tolerancia oral si orina menos si tiene un llanto muy agudo si tiene un llanto más apagado si está más somnoliento si lo nota pálido si lo nota medio marmorio que son ya casos extremos el paciente debe acudir inmediatamente al servicio asistencial debe comunicarse con su pediatra por lo tanto yo creo que debemos concluir que realmente el manejo del lactante febril sin un foco evidente es un reto para el pediatra a menor edad del paciente mayor riesgo de infección bacteriana severa si bien es cierto contamos con diferentes scores clínicos y scores de laboratorio para poder estratificar en bajo riesgo de infección bacteriana severa o bacterina oculta es importante recalcar que estamos hablando de bajo riesgo no que no tiene riesgo por lo tanto es muy importante la observación y revaluación del paciente y para terminar recalcar que el juicio clínico que todos nos formamos en el transcurso de nuestra formación pediátrica que no cesa durante todos los años supone una deducción a partir de nuestro conocimiento disponible una inducción en términos de la experiencia que hemos adquirido pero una intuición para captar la individualidad de cada paciente cuando estamos frente a un lactante febril sin un foco aparente nuestro juicio clínico es muy importante para decidir cuál es el camino a seguir bueno les agradezco doy por terminada esta conferencia vamos a un corte y volvemos con los comentarios muchas gracias en pediatría en pediatría las enfermedades infecciosas son un motivo frecuente de consulta y de hospitalización también de morbilidad y mortalidad el porcentaje el porcentaje de mortalidad infantil en el Perú por esta causa ha venido subiendo en los últimos años muchas de estas enfermedades han incrementado su transmisión y algunas constituyen una amenaza que puede aparecer y convertirse en un gran problema para la salud pública ante esta problemática la sociedad peruana de pediatría en acuerdo con Salgalú comunicación y responsabilidad social ha programado del 15 de abril hasta el 1 de julio el curso virtual infectología pediátrica con el fin de capacitar a los pediatras médicos generales y otros profesionales de la salud a fin que conozcan la sintomatología diagnóstico y manejo acertado de enfermedades frecuentes y de otras nuevas que afectan o pueden afectar a la población pediátrica en las diversas regiones de nuestro país este curso contará con la participación de distinguidos médicos especialistas y con la tutoría de la doctora Sara Vega presidenta de la sociedad peruana de pediatría y la coordinación general de la doctora Huinta Silva los participantes del curso podrán interactuar con los expositores a través de sus preguntas y comentarios utilizando el foro y el chat en vivo de la plataforma virtual especialmente diseñada para este curso además podrán tener a su disposición los materiales y el contenido de cada sesión así como videos noticias y el cronograma de sesiones a través de las diversas herramientas interactivas de dicha plataforma este curso se inicia el viernes 15 de abril a las 3 pm y será transmitido en vivo a través de la plataforma del curso de capacitación www.salgalucapacitacion.com slash sociedad peruana pediatría no pierda esta oportunidad inscríbase y participe llamando al 441-1570 o escribiendo a eventos arroba pediatriaperu.org pase la voz sea parte de este curso virtual de capacitación válido para la recertificación del Colegio Médico del Perú Muy bien amigos acabamos de escuchar la última exposición estamos cerrando efectivamente con broche de oro nuestro curso de infectología pediátrica con una conferencia muy interesante el abordaje de la fiebre en niños es un tema crucial en pediatría vamos en este momento a dar la bienvenida con mucha alegría a la doctora Sara Vega Sánchez quien es la presidenta de la sociedad peruana de pediatría nos está acompañando en esta oportunidad para la clausura del curso vamos a escuchar en un momento sus comentarios igualmente damos la bienvenida al doctor Jaime Silva Díaz infectólogo pediatra del hospital Guillermo Almenara quien nos va a ayudar en la parte de panel en cuanto a la conferencia que acabamos de escuchar primero escucharemos las palabras de la doctora Sara Vega muy contenta muy buenas tardes muy contenta de estar aquí con todos ustedes y de haber seguido como se ha ido dando se han ido dando de manera sucesiva todas estas conferencias tan prácticas y tan importantes para poder llevar a cabo una atención de excelencia a nuestros pacientes en realidad la sociedad peruana de pediatría está muy satisfecha por la acogida que han dado a este curso virtual de infectología que acabamos de estar atentos a la conferencia del doctor Candela que por supuesto nos va a ser de muchísima utilidad gracias doctora Vega ahora pasamos a los comentarios del doctor Jaime Silva buenas tardes con todos el equipo que está siguiendo el curso virtual de infectología pediátrica en cual el día de hoy terminamos hemos tenido el agrado de escuchar una magnífica presentación del doctor Candela que ya no tiene acostumbrado a este tipo de presentaciones concreta resumida y muy importante para el manejo del niño con fiebre sin foco es de recordar que la fiebre como síntoma y como signo es el motivo más frecuente de consulta en niños en la emergencia como en la consulta externa el doctor Candela nos decía también que la mayor causa de enfermedad febril sin foco en los niños son las infecciones virales es la mayoría sin embargo debemos de preocuparnos del niño que podría tener una infección bacteriana severa e importante una infección oculta bacteriana ese grupo de niños tenemos que distregarlo del conjunto que nos viene a la emergencia porque es en ellos en los cuales vamos a pensar en utilizar un antibiótico entonces cuando viene en emergencia un niño en el cual evaluamos con el examen físico con la anamnesis en forma exhaustiva y después de ella encontramos un foco o una etiología pues en verdad sentimos un alivio porque ya tenemos el diagnóstico ya tenemos el manejo y la fiebre se va a manejar en forma de sintomáticos nuestro gran problema los pediatras y médicos generales que están en una emergencia atendiendo niños es cuando viene una mamá con un niño pequeño que tiene fiebre y no encontramos una etiología después de un examen físico y la anamnesis exhausta entonces ¿qué hacemos con él? ¿nos vemos tentados a usar antibióticos por la sospecha o la posibilidad que tenga infección bacteriana oculta? pues el Dr. Candelo hoy día ha hecho un magnífico resumen y darnos los tips en qué momento nosotros pensamos y debemos de utilizar antibióticos cuando solicitar un examen recalcarles entonces en función a ello que felizmente los niños mayores de 3 meses menores de 3 años que tienen fiebre sin foco pero que lucen bien estos niños no necesitan hacer ningún examen clínico es un examen auxiliar importante ¿verdad? sobre todo si es que tienen temperatura menor de 39 grados centígrados entonces si este gran grupo de niños que tiene temperaturas menores de 39 grados centígrados mayores de 3 meses menores de 1 menores de 3 años solamente vamos a dar indicación sintomática de manejo de la fiebre y los signos de alarma para que la mamá retorne a la emergencia si algo le preocupa en el niño que tiene 3 meses a 3 años pero que tiene temperatura mayor de 39 grados centígrados allí si necesitamos hacerle un examen de orina para descartar la infección urinaria y nos decir Dorcandela también si no tiene inmunizaciones completas pedir un hemograma con los resultados evaluaremos la necesidad o no de usar un antibiótico parenteral en este caso él nos ha recomendado la septiazola ¿por qué? porque el antibiótico bioral lo presentaba también que la posibilidad de disminuir el riesgo de infección patriaral severa o de meningitis no varía mucho a no usar ningún antibiótico y finalmente pues el niño neonato menor de un mes ese niño hay que hospitalizarlo y hacerle todos los estudios en el lactante de un mes a tres meses ahí si es pensar mucho ver factores de riesgo si cumple o no criterios de riesgo y de acuerdo a esa evaluación laboratorial y examen clínico ver la necesidad de tomar cultivos y antibióticos o solo cultivo y observación según la experiencia del médico que está tratando gracias gracias doctor silva por sus comentarios muy atinados realmente pues el abordaje de un niño febril es un reto para el pediatra es un momento en que se pone a prueba todo nuestro conocimiento y toma de decisiones en forma oportuna bien amigos tenemos la colaboración tenemos la participación en el chat del doctor Marceli Torres Lozano quien hace la siguiente interrogante doctor Candela ¿qué opinión le merece la toma de cultivos seriados especialmente hemocultivos en casos de bacteriemia oculta? bueno no está recomendado en el caso de bacteriemia oculta la toma de cultivos seriados toma de cultivos seriados la recomendación es si es que yo sospecho que mi paciente tiene una endocarditis pero en bacteriemia oculta estamos hablando de aquel lactante febril que no luce tóxico ¿no? esa es la definición de bacteriemia oculta no se debe recomendar hemocultivos seriados lo que si se debe tomar es una buena muestra de hemocultivo esto tiene que ver que tiene que ver una buena acepsia y antisepsia del punto donde se va a tomar la muestra y el otro aspecto importante es que la muestra debe ser cultivada inmediatamente si nosotros dejamos la muestra al medio ambiente y se demora en ingresarla en estos sistemas de monitorización de cultivo la probabilidad de que ahí demos un contaminante aumenta es uno de los problemas que tenemos en nuestros hospitales ¿no? que se toma la muestra y se queda esperando un tiempo antes de ser introducida en los sistemas de monitorización de cultivo ahora yo quería agregar antes que se me pase es que básicamente las recomendaciones que yo he mencionado son recomendaciones basadas en evidencia de estudios que se han realizado en países desarrollados y en hospitales universitarios con poblaciones con un nivel socioeconómico medio alto un nivel de educación también medio alto lo cual garantiza que los pacientes cumplan con las indicaciones del médico y acudan a los controles ¿no? por lo tanto estas recomendaciones hay que tenerlas presente pero también hay que evaluar el contexto social y en el cual trabajamos ¿no? y el otro aspecto importante es que por ejemplo muchas veces se piensa que porque el lactante tiene un cuadro viral no es algo serio los virus también producen enfermedades serias y pueden ser causa de muerte ¿ok? y en nuestro medio en nuestro país para los colegas que están en provincia por ejemplo dengue es una causa de fiel sin foco y amerita hospitalización chikungunya también es una causa de fiel sin foco malaria puede ser una causa de fiel sin foco por lo tanto a la hora que nosotros vamos a evaluar un lactante febril sin foco evidente hay que evaluarlo también en el contexto epidemiológico donde vive el paciente o si ha viajado a alguna zona endémica siempre por eso la historia clínica es muy importante el examen clínico es importante y como he mencionado también el juicio clínico para ver si vamos a seguir las recomendaciones en el paciente que estamos evaluando o vamos a ser un poco más vamos a ser menos conservadores dependiendo de las condiciones del paciente bien doctor Candela una práctica común en las emergencias sobre todo de hospitales nacionales de Minsa que observamos con frecuencia es llega a un niño febril inmediatamente se le indica metanbisol incluso incluso antes de la evaluación todo el mundo se desespera en la administración de metanbisol ¿qué nos podría decir al respecto? claro esta es una práctica muy difundida en la mayoría de las emergencias de los servicios de salud pero no es una práctica apropiada recordemos que no hay estudios que han demostrado que bajar la temperatura disminuye la mortalidad o disminuye las complicaciones el riesgo de muerte y complicaciones está relacionado con la causa de la fiebre no con la fiebre en los niños y la mayoría de los niños puede ser manejado en forma segura con un antipirético por vía oral y uno de los antipiréticos más seguros es el acetaminofeno o el paracetamol que tiene menos efectos adversos es mejor tolerado y que si bien es cierto comparado con otros antipiréticos podría tener algo de menor eficacia el margen de seguridad ¿no? hace que sea el antipirético más apropiado la otra práctica es que al niño le ponen el metamisol y le meten a la tina también los medios físicos realmente no se ha demostrado que reduzcan más rápidamente el disconfort del paciente al contrario aumentan el disconfort porque recuerden que el termostato cerebral indica que el niño está con fiebre y nosotros le bajamos la temperatura por medios físicos eso causa disconfort en todo caso si se decide usar medios físicos no se recomienda baño en tina porque produce más disconfort en todo caso baño de esponja con agua temperada pero en general no rutinariamente no deberíamos usar medios físicos la única excepción es si estamos en una área o el niño tiene alguna condición en la cual tenemos la duda si es fiebre o es golpe calor porque si en el golpe calor si los medios físicos van a tener utilidad gracias doctor Candela muy interesantes los comentarios y es importante para nosotros algo fundamental ha sido uno de los objetivos es que todo este conocimiento llegue a provincias a las partes más alejadas donde se hace práctica pediátrica unos temas muy importantes con conocimiento actualizado ahora si vamos a escuchar a la doctora Sara Vega con unas palabras de clausura del curso doctora Vega si me permiten quiero hacer algunos comentarios a hacerse de la exposición muy breves primero que importante el hecho de que llegue un paciente con fiebre y ni siquiera se llegue a preguntar a la madre si ese niño tiene vómitos que sería una fiebre elevada o una indicación para poner un intramuscular pero como bien dice el doctor Candela pensemos primero en opciones que no sean tan agresivas ni tan dolorosas ni mortificantes para el niño y que son igualmente efectivas en segundo lugar en esta exposición hemos podido apreciar cuál es la importancia de las vacunas porque el doctor nos hablaba en la era pre vacunas de neumococos y de hemófilos influenza pues la situación era muy diferente y en tercer lugar el hecho de que si bien uno en el momento que evaluó al paciente el juicio clínico en fin todo lo que acá se ha manifestado nos permite definir y decidir si vamos a proceder a exámenes auxiliares o le vamos a dar sintomáticos sin embargo lo que no debiéramos olvidar jamás es que hay que advertir al paciente de los signos de alarma y de cuándo y cómo tiene que regresar definitivamente a la emergencia como nos mencionó el doctor Silva bueno la verdad es de que una vez más compruebo de lo excelentes digamos pediatras que son los miembros de la sociedad peruana de pediatría yo quiero expresar mi reconocimiento expreso a nuestra coordinadora a la doctora Huilda Silva quien nos ha acompañado a lo largo de todas todas estas sesiones y en la persona del doctor Jorge Candela y del doctor Silva agradecer a todos ustedes profesores por haber brindado su esfuerzo su tiempo y su capacidad para presentar todas estas charlas relacionadas con el tema de la infectología las infecciones siguen siendo motivo muy frecuente de consulta externa y por tanto tienen que ser motivo también de la preocupación permanente de mantenernos actualizados con estas palabras y con el agradecimiento también a todos ustedes que cada vez más con cada curso que viene nos dan una mayor acogida desde todos los rincones del país no solamente de Lima sino como queríamos nosotros llegar hasta el último rincón de nuestro Perú para ofrecerles conferencias del nivel que estamos viendo les invitamos a nuestro próximo curso que va a ser una sorpresa pero que ya les avisaremos oportunamente que también sabemos que será de su interés así como también les invitamos a los congresos que vamos a dar próximamente en el mes de agosto del 18 al 20 de agosto vamos a llevar a cabo el primer congreso internacional de lactancia materna y salud infantil al cual tenemos invitados a los profesores de mayor experiencia y más distinguidos en el tema de la lactancia materna y la salud infantil procedentes de todos los países de los países americanos y de Europa que van a estar con ustedes y también el nuestro 29 congreso peruano de pediatría el evento de capacitación más importante de nuestra sociedad que se llevará a cabo en la ciudad de Cusco entre el 22 y el 25 de septiembre próximo los esperamos y también les agradecemos a ver nuevamente les reitero el agradecimiento por haber acogido de esta manera tan tan bella tan hermosa este esfuerzo que hacemos con los cursos virtuales muchísimas gracias a ustedes y a Salgalú que con quien estamos haciendo una feliz coincidencia para poder llegar hasta todos ustedes muchísimas gracias y se declara por clausurado este curso bien amigos estamos cumpliendo el objetivo recuerden que esta conferencia va a estar colgada mañana en la mañana para que la revisen igual todos los materiales van a permanecer en la plataforma hasta el día último en que se va a cerrar que va a ser el 24 de julio a partir de hoy en la tarde van a tener más tarde van a tener ustedes el examen que deben empezar a resolverlo tienen un plazo hasta el 24 de julio para poder desarrollarlo entonces van a tener bastante tiempo para revisar tranquilamente todos los temas y poder cumplir completamente con todo lo que exige la culminación del presente curso muy bien amigos muchísimas gracias por vuestra compañía esperamos seguirnos viendo y sigan participando de los cursos que va implementando la sociedad peruana de pediatría muy buenas tardes amigos y sigan participando